Un tierno momento vivió una pareja al celebrar la jubilación de su esposa tras haber laborado durante 33 años como enfermera quirúrgica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que el hombre graba un video en donde narra que en febrero de 1989 llevó por primera vez a la mujer cuando este apenas era su novio y la estaba pasando a buscar por última vez el pasado 28 de junio de este año. En el video se ve a la enfermera portando su uniforme y al concluir el clip ambos se abrazan y se dicen querer. Rápidamente esta grabación se volvió viral en redes sociales pues algunos internautas aseguran que es un merecido descanso para alguien que ha dedicado más de la mitad de su vida a esta gran labor. Un mes de febrero de 1989, siendo novio aún, la traje por primera vez al Seguro Social. Hoy, 28 de junio del 2022, vengo por ella la última vez. Hoy se jubila mi preciosa enfermera quirúrgica. Te amo mi reino. Gracias.